Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Wiptic Tutorial. En el episodio de hoy voy a estar mostrando cómo cambiar el idioma en GoWiz. Así que vamos a sumergirnos en el vídeo sin más preámbulos. Comienza abriendo tu aplicación GoWiz. Después de cargarla, terminarás en la página principal. Asegúrate también de iniciar sesión en tu cuenta de GoWiz introduciendo tus credenciales. Una vez que hayas iniciado sesión, pulsa el botón de menú situado en la esquina superior derecha. En el menú desplegado, pulsa en la pestaña Cuenta de la lista. Aparecerá tu perfil. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción de idioma y pulsa en el menú desplegable. En la lista, puedes seleccionar el idioma al que quieras cambiar. Y poco después de hacer clic, pulsa el botón de Guardar y podrás ver el cambio de idioma. Así es como puedes cambiar fácilmente el idioma de visualización en la aplicación GoWiz. Si el vídeo te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa también el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.